...entre contadores, el evento que es la inauguración, mañana va a tratar de donde vienen también contadores, vecinas. Porque tenemos que estar conscientes que es la inauguración. Y si vemos, pues, la profesión independiente, a los maestros, los alumnos, es excelente para que nos acompañen, inclusive para que estén presentes en este evento, porque la verdad son temas que no, que nominamos, ¿verdad? Bueno, la primera conferencia, ¿sí?, que se ha estudiado aquí en Estados Unidos, él es maestro ya, él ha dado conferencias, inclusive en saber cómo a nuestro país, a nosotros, obviamente esa es la conferencia que se ha estudiado. Obviamente, el conferenciista viene de Estados Unidos y ya, donde se ha desarrollado, porque solamente hay un alto nivel, hay un alto nivel comercial nacional, de la empresa Compa.